Estas dos mujeres ganan un bolidiano con 50 centavos por libra de coca cosechada. Apresuran el trabajo, esperan hacer 10 libras en el día. Trabajan en la Asunta, región y un guen ubicada a 8 horas de viaje desde La Paz. La Asunta basa el 90% de su economía en la producción de coca. De la coca no me ha sido viva, pues con necesito me mantengo, no tengo más otros que cosechar, nada. Visitamos sus cocales, cientos de huaychos y legras donde crece la coca. Se estima que un cato de coca produce entre 3 y 7 taques de coca, entre 150 y 350 libras. Son 24 a suciendos, lo que supone que en una buena época llegan a producir 7200 libras. Eso significa un movimiento económico de 150 mil bolivianos aproximadamente por temporada. La mayoría de la gente tenemos a 6, 7 hectáreas, el que más tiene 10. No lo niegan, aseguran que hay desvío de coca al narcotráfico. Hectáreas aún no cuantificadas, dicen que es coca cultivada mucho más adentro, fuera del cordón de legalidad. Ingresamos más allá, atravesamos el cordón y llegamos a Cotapata. En el trayecto en el monte de frente a La Asunta hay desmonte y cultivos que hace 4 o 5 años atrás no estuvieron. De que también estamos de acuerdo es de que han entrado gente, también de Cochabamba, puede ser de Potosí, inmigrantes. De Cotapata no dirigimos hasta Puerto Rico. Los cultivos se hacen más visibles y superan la hectárea. Son de difícil acceso. La coca yungueña tiene sus defensores. Sus propietarios dicen ser conscientes. Racionalizaron una vez. Nosotros hemos ayudado, pero no nos dio así, como decir, una parte que nos debía dar el gobierno. La Asunta en el ojo del gobierno. Ellos aseguran habrá racionalización y erradicación. Todo por esto, por la planta milenaria.